Mesa redonda número 2, titulada Luchas por el agua, interseccionalidades de clase, género y etnicidad. Vamos a tener con nosotros, en primer lugar, a Mariela García Vargas, del Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Bienvenida y vamos a comenzar con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Vamos a ir un poquito rápido, a ver si de verdad. Son 15 minutos, ¿no? 15 minutos y empezamos. Digamos que el titulado Luchas por el agua y diferenciación social para estar ahí señalando estas diferencias de las cuales vamos a hablar. Traje esta cita porque me parece que definitivamente hablar de género, casta, raza, electricidad y demás lo que nos refiere es al tema de lo social. Y esto es definitivo porque yo soy una socióloga trabajando hace muchos años con ingenieros. Entonces, este tema del agua y todo el tema ambiental generalmente se utiliza como tema técnico. Y entonces, definitivamente hay que darle un giro al asunto y eso es como la labor que yo hago todos los días, ¿no? Y es que una perspectiva social en el ambiente es un puesta, una basada solamente en la ecología y la tecnología y nos muestra que asuntos sobre la degradación y la regeneración de los recursos que están últimamente relacionados con asuntos de poder, instituciones, sistemas de subsistencia y la cultura en general. Y realmente el tema ambiental, pues, la crisis ambiental demanda un cambio cultural muy importante, ¿no? Entonces, justamente, como yo estoy abriendo el tema, voy a hacerles como un pequeño recorrido histórico de este tema de cómo vendemos lo social y el tema de género en cuanto del agua. Y es que la primera década del agua, del 80 al 90, pues, realmente tuvo un enfoque muy permisista y cuando se hizo una de las evaluaciones, incluso el Banco Mundial mismo dijo, bueno, el 40% de las inversiones o no funcionan o nadie las usa, ¿sí? Y entonces ahí había un gran reto, ¿qué pasa? Y es justamente la evaluación que se hace en Nueva Adelina que dice, bueno, es que hay que meter las personas. Muchísimas veces se le hacen obras a personas que no saben de qué se tratan, que no saben cómo funcionan o que se les deja muchas veces en las comunidades los grandes problemas, porque son tecnologías muy difíciles de operar, de mantener o de sostener. Y entonces, en la evaluación que se hizo en Debbie se dijo, es muy importante la participación, ¿sí? Y desde allí empezaron pues todos los programas, obviamente, con una inversión muy fuerte en las concepciones de desarrollo central en la gente. Luego vinieron los principios de Dublín que hablaron de, dijeron, hay un rol de la mujer en esto. En la Agenda 21, que también se hizo en el 92, se vuelve a destacar. Y en el año 2000, pero luego se crea la Alianza de Género IACO, que su sigla en inglés es GEDOLEGUA. Y en el año 2013 se produce realmente el primer informe sobre Género IACO, que definitivamente la Alianza, como ha tenido muchos ayudados en todos los temas de la financiación, pues no hubo un segundo informe sobre Género IACO. ¿Sí? Y generalmente, digamos, lo que se ha logrado también es que muchas veces el tema de género se haga equivalente a mujer, y no es eso, ¿sí? Y por lo tanto, generalmente los programas no están apuntando necesidades estratégicas, ¿sí? Siempre como los proyectos fundamentalmente solucionan necesidades prácticas, ¿sí? De hombres y mujeres, pero el tema de la desigualdad se deja solta ya. Y muchas veces, muchos de los proyectos también que se han hecho, lo que hacen es sobrecargar que trabajan las mujeres, ¿no? Y los hombres quedan igualitos. Entonces me parece que ahí es donde uno ve que es definitivo, pues genera otro enfoque. Luego los objetivos de desarrollo sostenible en 2015, pues de alguna manera están tratando estos temas y de la pobreza, igualdad de género, como vuelve a hablar, redundanidades y la reducción de las desigualdades, ¿sí? Pero me parece que es clave un poquito recordar ese tema de qué es lo que fundamentalmente plantea el enfoque de género. Y yo creo que de una manera sintética es esto de entender que las desigualdades, los roles, las identidades y las relaciones entre hombres y mujeres son una constitución social basada en prácticas culturales e históricamente determinadas, pero que además coloca en evidencia la discriminación interseccional de clase, etnia, casta, edad y género, ¿sí? Porque me parece que el tema de género no simplemente se ha ocupado de las relaciones entre hombres y mujeres, que siempre ha tenido y desde el noventa, sobre todo con el trabajo de las feministas negras norteamericanas, se insistió en este tema de la interseccionalidad. Me parece importante insistir que el tema del género también permite visualizar que la situación de subordinación que han tenido las mujeres frente a los hombres puede ser transformada. Y por el otro lado, que el tema de género no vea a la mujer aislada del hombre, sino en relación con él, ¿sí? Y finalmente, un tema que creo que es fundamental es analizar críticamente las identidades masculinas y plantearse su reconstrucción. Quizá el modelo de masculinidad que hemos creado no sea el que nos haga más felices, ¿no? Tenemos más hombres en la cárcel, tenemos más hombres drogadictos, los hombres mueren en la guerra. O sea, cantidad de cosas que hemos contado sobre el ser masculino, el tema de la violencia de los hombres contra las mujeres, pero también contra sí mismos, ¿sí? Entonces me parece que hay muchas cosas por trabajar en eso de la reconstrucción de las identidades masculinas. Y esta de la interseccionalidad de género, pues realmente pone sobre el tapete como diferentes formas de discriminación se combinan, se sobreponen o se interceptan, ¿sí? Y permite superar los análisis lineales e introducir el tema de la complejidad en las relaciones entre los seres humanos. Ahora, simplemente un reconocimiento al papel del colectivo de Obagi River, que fue los primeros que propusieron el tema, ¿sí? Y ellas se enunciaron en su declaración, se nos hace difícil separar raza de clase y de opresión sexual porque en nuestras vidas a menudo las experimentamos simultáneamente. Y aunque somos feministas y lesbianas, sentimos solidaridad con los hombres negros y no proponemos la fragmentación que la mujer es blanca de mano, ¿sí? Que hay un tema allí de raza importante, ¿sí? Y yo creo que el enfoque de género ha sido muy clave porque nos ha permitido mirar temas que estaban de alguna manera ocultos, como la violencia doméstica, como el tema de las mujeres cabeza de familia, ¿sí? Generalmente tenemos la figura del hombre como cabeza de familia. Los derechos reproductivos, la pobreza de las mujeres, se ha descubierto que entre los pobres las mujeres son las más pobres. ¿Cómo las mujeres carecen de derechos a la propiedad de la tierra? Yo creo que es el famoso estudio que mostró cómo las mujeres manejaban la agricultura en África, luego vio que estas mujeres no tenían acceso al crédito y en muchos países de la misma situación porque no tienen derechos de propiedad en la tierra. Y cómo las mujeres generalmente son agricultoras que producen alimentos y los hombres generalmente producen para el mercado, ¿sí? Y esta figura, ¿por qué? Porque generalmente vemos al agricultor como hombre, ¿sí? Y se nos ha invisibilizado el papel de las mujeres. Entonces, todas estas temáticas, por ejemplo, uno a veces dice el tema de la mujer y el agua, así las mujeres como recolectoras y demás, pero generalmente todos nosotros vivimos en ciudades, entonces a uno le parece que eso ya ha desaparecido, ¿no? Y esta es una situación que me encontré trabajando en Guatemala en el 2017 y es que ustedes pueden mirar cuáles son las actividades que hacen los hombres, ¿no? Y aquí las tenemos. Sembrar nipa, papa, madre de nipo, el café, cultivar tomate, chile, jones, cosechar, limpiar, cortar el café, conservación del suelo, riego, proteñar vacas, trabajar manejando camiones, construir casas, mantenimiento de caminos. Pero miren las de las mujeres, acarrear agua a las 3 de la mañana, porque ellos no tienen sistemas de abastecimiento de agua, aseo de la casa, aseo de cuidado a los niños, preparar los alimentos, hacer tortillas, llevar la comida de los hombres al campo, lavar la ropa, traer leña, cuidado y crianza de animales que son gansos, gallinas, patos, cerdos, cabras, cortar y cosechar cafés, sembrar y abonar, hacer sangas, tablón para cultivar cilantro y pepino, regar las flores, preparar queso, tejer, bordar, formar grupos de mujeres, participar en las organizaciones comunitarias y compartir conocimientos. Todas esas fueron como las actividades que ellas me listaron. Entonces fíjense ustedes que allí sale muy claro lo que ha plantado la teoría de género. O sea, nosotros tenemos el hombre asociado a labores eminentemente productivas, son estas, pero todo el trabajo reproductivo está en las mujeres, también labores productivas, porque este preparar queso, este queso se vende también, tejer se vende, y los bordados también se venden, pero también todas las labores de trabajo comunitario, ¿sí? Y tenemos muchas mujeres que han promovido la construcción de la escuela, del parque, de determinante, o sea, yo una vez escribí un artículo a las mujeres constructoras de lo público, porque veían algunas comunidades que todos los espacios públicos que existían eran las mujeres luchando para que sus niños tengan acceso al colegio cerca, que el bus llegue, o sea, que sea seguro para ellos. Entonces, las mujeres con un papel muy fuerte en eso, que generalmente, pues no se tomen cuenta, porque ha sido el hombre del espacio público y las mujeres del espacio privado. Y entonces, cuando uno mira esto, uno se da cuenta que estas mujeres, y aquí hay una de ellas, pues concentran múltiples opresiones dentro de sí. Sí, ellas son, pertenecen a pueblos indígenas de San Martín y los de Peque, que son nativos de la etnia maya cachiquel, y viven en la zona rural, en condiciones muy precarias, o sea, son de una clase pobre, pero fueron afectadas también por la violencia interna que vivió el país en la década del 80, ¿no? Y ustedes saben que estos procesos de violencia son muy diferenciados entre hombres y mujeres, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, la mujer se desviola para ofender a los hombres, ¿sí? Entonces, hay todas las series de venaciones que se sufren. Y refiriéndonos un poco a la situación de Enrica, que yo creo que aquí en este evento va a ser muy fuerte, porque van a venir incluso representantes de los pueblos mapuches, pues yo quise traer como un poquito un recordero histórico de la situación de Colombia, ¿no? Y es ver que esto que yo voy a decir de Colombia, pues también ha estado presente en todos los países nuestros, ¿no? Y cómo, por ejemplo, al final del siglo XIX el gobierno colombiano le entregó los territorios que se consideraban habitados por salvajes, o sea, por los pueblos nativos, a la iglesia, ¿sí? Y promulgó una ley, la ley 89 de 1890, que en su artículo primero decía, la legislación general de la República no se regirá entre los salvajes o hayan reduciéndose la vida civilizada por medio de misiones. En consecuencia, el gobierno, de acuerdo con las autoridades eclesiásticas, determinará la manera como estas incipientes sociedades deben ser gobernadas. Y el artículo 40 decía, los indígenas son asimilados por la presente ley a la condición de menores de edad para el manejo de sus construcciones en los recuadros. O sea que definitivamente, pues, el indígena no contaba, o sea, no cuenta en la vida de la República. Y nosotros creamos la idea, el ideal de, la República Liberal creó el ideal de la nación mestiza. Entonces desaparecieron todas las afrodescendientes que tenemos bastantes. Nosotros vivimos en la ciudad que tiene la población afrodescendiente más alta del país. Y los indígenas, que son como 80 etnias diferentes, desaparecieron. Entonces, justamente en el siglo XX, Quintin Lamek fue el primero que inició una lucha por la recuperación de los cabildos. Luego se escribe un libro que fue, y es ahí en el asunto de cómo la academia podía apoyar procesos. Este libro fue muy importante para evidenciar la situación que se llamaba Servos de Dios, Amos de Indios, ¿sí? Para mirar la situación de las misiones y cómo los religiosos animaban esto. También fue muy importante la declaración de Barbados en el 71, donde ya participaron algunas comunidades indígenas. Y luego, en el año 2000, realmente cinco minutos. No sé mucho. No sé qué voy a hacer. Se crea el Consejo Indígena, de que esto es la organización más fuerte de los indígenas en nuestro país. Entonces, pero claro, la situación de los indígenas, y aquí traigo una carta, fragmentos de una carta que un indígena guayú le envió al presidente Santos, en que le decía, le escribo desde Pancho, una aldea guayú con casas de barrio, techo de zinc, que se levanta en la margen derecha de Río San Ranchería, el único río de la media y alta guajira. A Pancho llegaron el día 28 de marzo de 2012 funcionarios del Cerrejón, que es una de las grandes mineras de carbón, e informaron a la comunidad que tiene proyectado el día 26 kilómetros de nuestro río. Advirtieron que este se va a secar en verano y añadieron que posiblemente construyeron un embalse en el río Palomino. Entonces, ¿cómo nos proveerá un arroyo seco? Anunciaron que los 500 millones de toneladas de carbón bajo el río generarían regalías. En 30 años de explotación del mineral, las regalías del departamento ya han servido para nada. Los hospitales permanecen en paro y la educación ocupa el último lugar del país. Según una investigación del Banco de la República, el 50% de los niños guayú padecen de nutrición. Este año informaron que la comida ostenta el más alto nivel de pobreza e indigencia en Colombia, con un 64%. Veo que las regalías no han ayudado a lo fundamental. Entonces, ¿por qué cambiaríamos nuestro único río a cambio de regalías? Y entonces, ahí viene el tema de que generalmente son las comunidades indígenas las que están más afectadas por el extractivismo minero. Y que fundamentalmente a estas zonas no les han llegado las grandes promesas que se anuncian. Y en otro tema, por ejemplo, el tema de la discapacidad, que generalmente no lo hemos enunciado. Pero también hay una población discapacitada que está haciendo cosas por el medio ambiente. Y aquí yo traigo a Carlos González, que es el director de la Fundación de la Protección, Conservación y Vilancia de los Recursos Naturales en la zona del sur del Valle del Cauca, que es nuestro departamento, porque él lidera un movimiento social muy fuerte de protección de los humedales del río Paco. Entonces, generalmente las personas discapacitadas como que no las vemos. O sea, hay mucha gente que no vemos. No vemos a los nutricionistas, no vemos mujeres, no vemos discapacitadas. Y entonces, generalmente esta gente está haciendo unas labores que nos resultan invisibles. Ahora, generalmente las mujeres son las más afectadas por la degradación ambiental, ¿sí? Las mujeres que tienen que recoger leña, o las mujeres que tienen que lavar en aguas contaminadas, o en contacto... Y generalmente pues son las mujeres pobres, ¿no? Que es ahí la doble connotación, ¿sí? Ir a lavar en aguas contaminadas, o los suelos degradados que no le permiten hacer sus huertas, o las mujeres y los niños que se tienen que quedar mientras los hombres emigran en la época de inundaciones, ¿sí? Y quisiera resaltar, y espero ir terminando, un minutico ahí, cómo las mujeres nosotros no las hemos considerado como productoras de conocimiento ambiental. Sí, eso generalmente se pasa como por alto, pero ahí hay un papel de lo teórico. Han sido unas fuertes activistas también, y han liderado movimientos ambientales. Entonces, yo siempre le muestro a mis alumnos de Ingeniería Sanitaria a ella en Chalo, porque ella podría ser considerada la fundadora de la carrera de Ingeniería Sanitaria Ambiental, pero realmente ella es considerada como la fundadora de la economía doméstica, ¿sí? Aunque ella fue la que promovió la construcción de plantas de tratamiento, el tema del aire en el hogar y demás. A Tlarachia Elcarso, que realmente gracias a su valor, ¿sí?, para enfrentar tanto la industria química como el único gobierno de los Estados Unidos, pues produjo ese documento de la primavera silenciosa, que está muy bien documentado para denunciar el tema de los pesticidas agrícolas, ¿sí? Y a Eva, que es considerada, pues ella fue la fundadora de la Plataforma Global de Género y Justicia Climática, pero me parece importante que ella propuso el concepto de deuda ecológica, ¿sí? A las mujeres se les tiene una deuda ecológica, denunció ella, que ese después se ha convertido en un concepto muy importante dentro de la economía ecológica, ¿sí? Y realmente están mujeres muy anónimas del Himalaya, gracias a las cuales, por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos todavía unos árboles maravillosos en una calle principal, porque el hecho de que ellas se abrazaran a los árboles, y eso hace tantos años que pasó, ¿sí?, para protegerlos, pues inspiró a gente de mi ciudad, porque teníamos el transporte masivo y entonces iban a cortar todos los árboles y ambientalistas, fueron y se abrazaron a los árboles y tuvieron que respetarlos, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que yo le digo siempre a mis estudiantes? Gente pequeña, países lejanos, remotos, hace cosas que, mire, algunos tienen una trascendencia universal, ¿no? Entonces, aquí están ellos, que fueron esposos y trabajaron juntos en este tema. Esta inglesa, que fue una de las fundadoras de los Hartran, que digamos que fue donde se formaron varias de estas mujeres, que trabajaron en el movimiento del Chico, ¿sí?, del Himalaya, y la Meda Pacá, que realmente movió ese, generó todo ese movimiento contra las represas, ¿sí?, en la India, que luego fue ganadora del premio Goldman en el 92 y miembro de la Comisión Mundial de Represas, ¿no? O la Wangari Matai, que luego fue premio Nobel de la Paz, pero que fue creadora del movimiento Cinturón Verde para luchar contra la desertificación. O esta campesina peruana, Máxima Cuña, que realmente ella sola se enfrentó a la minera en Cajamarca, que fue premio Goldman, y que realmente ella ni siquiera podía estructurar un discurso cuando fue a recibirlo, por ser una mujer analfabeta, y dijo, no, yo voy a cantar una canción, ¿sí?, ¿sí? Y ella cantó esto, ¿no? Yo soy una jalqueñita que vivo en las cordilleras, paseando mis ovejas en neblina y aguacero, cuando mi perro ranaba, la policía llegaba, mis chocitas las quemaron, mis chocitas las llevaron, comidita no comía, solo agüita yo tomaba, camita yo no tenía, con fajitas me abrigaba, por defender mi laguna, la vida quisieron quitarme, ingenieros y agüitas me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron en el campamento del Congo. Si con esto, adiós, adiós, hermosísimo Laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer, ¿sí? Y tenemos a Francia Márquez, en la zona nuestra, que también fue a que me envolvan en el 2018, y que lideró todo un humedimiento de mujeres en defensa del río y de las afectadas por una minería degradadora, ¿sí? O las mujeres y los hombres guardianes del río Atrato, hemos tenido una sentencia que ha declarado al río Atrato como sujeto de derechos, que ha sido realmente afectado en la zona del Chocó, una zona en donde vive población afro, pero de los afectos más pobres del país, o sea, miren cómo se conjugan todas estas cosas, y ha sido un organismo de mujeres abogadas, la que apoyó a la comunidad del Chocó para presentar, digamos, la tutela, que luego les dio, les concedió el derecho de, y estos son los guardianes del río Atrato. Me parece, y entonces no me detengo aquí, que otro punto muy importante dentro de la producción de conocimiento es todas las teorías ecofeministas, pues que se dividen en dos tipos, las esencialistas, que consideran que las mujeres son las que están más conectadas con la naturaleza, y que han sufrido muchas, digamos, discusiones teóricas en torno a ese pensamiento esencialista, pero que sí han ayudado mucho a mostrar muchísimos asuntos, y más las orientaciones de tipo continuista, que de pronto son con las que uno estaría mucho más cercano. De las esencialistas me parece que Vandana Chiva, pues es una suficientemente conocida y reconocida, y que este libro, Steina Light, fue el que hizo conocer también mundialmente el movimiento de Chirpo, pero como realmente esta posición llamada el ecofeminismo postimitivista, pues dice, no es por ser mujeres, es por las actividades que las mujeres desarrollan, que las hace estar en mayor contacto con la naturaleza. Yo creo que esto, me parece que mirar a estos aspectos de género, etnia, clase y demás, pues nos plantea como un reto, y es como construimos mejores sociedades, sociedades diferentes. Y entonces, me parece que es muy importante hablar de la transición socioecológica que necesitamos regresar, porque necesitamos hacer cambios culturales que realmente detengan el tema de la degradación ambiental, y yo creo que ya hay gente que ha empezado con la tarea, ya hay, por ejemplo, si definitivamente es muy diferente un jardín campesino a un jardín urbano, que no tiene ni un solo tipo de planta, y además si generalmente no tiene ni flores, o el monocultivo, que puede ser monocultivo hasta de la piña, pero que no está como la agroecología, o la permacultura, que está teniendo una relación diferente con la biodiversidad, o digamos que ya incluso hay gente que hasta los cañeros de nuestra zona, que son de la gente más retratataria, algunos han empezado a hacer cosas diferentes, como hacer el control de arpenses con ovejas, y a tener bosques dentro de sus cultivos, y entonces, y o como de esta ganadería que degrada las cuencas, podemos pasar a sistemas silvopastoriles, y definitivamente como dice mi amigo, que es el fundador de una revista y de una propuesta que se llama Villamada, él dice, en el interior del ser humano se ha tarado el bosque de su sensibilidad, y se ha secado el río de la esperanza, por eso es preciso reforestar el corazón, yo creo que ese es parte de cambiar esas relaciones, y esas múltiples opresiones tienen que ver con eso, con reforestar el corazón. Gracias. Muchas gracias Mariela. Damos ahora la palabra a Simón Olveira, de la Escuela Nacional de Saúde Pública, Sergio Aroca, Muntasau Oswaldo Cruz, Río de Janeiro, Brasil. Gracias por la presentación, gracias por la palabra. Primero voy a hablar en portugués, espero que compreenda, falarei de variar para hablar, ¿entendiste? Primero voy a definir la interseccionalidad, la déficit de hablar. La interseccionalidad puede ser vista como una de las formas de combate a agresiones múltiples implicadas, de género, raa y clase, como instrumento de lucha política. La interseccionalidad puede ser la interseccionalidad, la interseccionalidad puede ser la interseccionalidad, la casa que sea oprimida ni está en la fábrica que sea explorada apriarcado, capitalismo y colonialismo se combinan y exploran y dominan explorando y apontamos que epistemologías feministas recusa estas generalizações del ser mujer como pressuposto central romper con las definiciones vigentes de neutralidad, objetividad racionalidad y universalidad de la ciencia que frecuentemente incorporan la visión de mundo de las personas que crearon esta ciencia hombres, blancos, ocidentales, miembros de las clases dominantes experiencias de Brasil obtienen por trazer dos experiencias especialmente ligadas a formas de existencia a partir de rompimentos de barragens barragens de mineração porque eu tinha pensado em trazer também de hidrelétricas e a gente acabou optando por focar na mineração nos últimos 15 anos a indústria estatística de mineral tem uma grande importância e cresceu consideravelmente no Brasil apesar da concentração da exploração e exportação de minério de ferro atualmente no Brasil existem vários tipos de minério sendo explorados em todas as regiões especialmente na Minas Gerais e no Pará onde se concentra mais esse tipo de exploração aqui é um mapa onde a gente pode ver esse mapa não está atualizado então essas bolinhas vermelhas são as barragens de alto risco atualmente a gente já tem mais identificado aqui no estado no estado de Minas Gerais Pará aqui as comunidades mais atingidas pelas barragens são as agricultoras quilombolas os povos indígenas os ribeirinhos os pescadores em diversas regiões onde grandes empreendimentos hidrelétricas e mineradoras são instaladas e em casos de rompimento de barragens sobre isso outras mulheres são as mais afetadas com problema da violação de direitos aumentam a violência doméstica a prostituição e os esforços o MAP que é um movimento que se atinge os barragens no Brasil as mulheres estão mais expostas eles identificam que as mulheres estão mais expostas às violências além de sofrerem com a falta de reconhecimento nos processos de reparação isso a gente viveu muito identificou muito agora nesses dois rompimentos que tivemos em 2015 ou agora em Minas Gerais a gente tem dois grandes movimentos de mulheres que é o coletivo de mulheres do norte de Minas e o coletivo de mulheres atingidas por barragem do mar aqui eu trouxe algumas falas do trabalho realizado pelo Ibase que pegou no Brasil todo fez um trabalho com as mulheres atingidas por barragem então algumas falas algumas narrativas dessas mulheres essa poeira que é lançada essa água que é contaminada esse rio que seca isso rasga a nossa carne como mulher como mãe como esposa e a gente não vê o progresso não existe desenvolvimento realmente em comunidade minerada só existe terra nós vamos perdendo aos poucos tudo as mulheres engravidam muito em função de qualquer projeto de expansão da mineração numa cidade deixa o que costumamos chamar os filhos da mineração porque o cara vai embora e a mulher fica para cuidar do filho sozinha o mesmo se dá com as criadétricas as grandes criadétricas essa situação também ocorre muita prostituição muitos filhos abandonados muitas mulheres que permanecem sozinhas com idades muito precoces o processo de engajamento na luta nem sempre é fácil para as mulheres se as dimensões de gênero raça e classe social já proporcionam as mulheres em relação com a mineração numa situação de discriminação isso se intensifica quando se adiciona nas condições de defensoras de direitos humanos e do meio ambiente essa participação das mulheres na luta tem causado também muitos problemas com vimentos de relacionamentos preconceitos sociais que acabam beneficiando a dicotomia do capitalismo patriarcal entre o espaço público como espaço de produção e espaço dos homens e o espaço privado como espaço de reprodução e das mulheres faz com que a luta política não se vista como lugar das mulheres frequentemente mulheres engajadas na luta contra a migração são vistas como estão fora do seu lugar e ficam mais mal faladas na sua comunidade então eles vivem esse preconceito muitas vezes na sua própria comunidade então o pimento então aqui vou falar de dois movimentos do fundão em Mariana que se tornou teve uma grande veiculação na mídia internacional e do corpo dos feijão em Tomadinho então 5 de novembro de 2015 o Brasil viveu sua mais intensa tragédia socioambiental o rompimento da barragem de regiões minerais de fundão pertencente à empresa Samarco Vale o desastre transformou o Rio Doce assim como outros rios da região e se espalhou por quilômetros entre Minas Gerais e Espírito Santo provocando a perda dos moradores essas fotos foram tiradas de uma visita que fizemos em 2017 então Pedro Rodrigues que foi uma comunidade totalmente devastada essas rupturas nos modos de vida então os trabalhos muitos trabalhos das mulheres que são realizados esse trabalho de reprodução ele não é reconhecido esse trabalho que muitas vezes também que é um trabalho de produção mas que ele é realizado nesse âmbito doméstico então as mulheres não conseguem esse reconhecimento desse trabalho interrompido e não conseguem a indenização ou normalmente os homens recebem um cartão de indenização e o que tem acontecido é que eles acabam gastando esse dinheiro que se recebe bebendo nos bares e isso não retorna para as famílias então são modos de vida modificados as consequências são sentidas de forma diferente pelas mulheres que passam a se dedicar ao cuidado também de familiares que adoeceram por causa do rompimento então a gente tem vivido hoje um aumento muito grande de suicídio na região luta por direitos quando inseridas em coletivos de luta por direitos as mulheres começam a protagonizar espaços e estão mais fora de casa muitos casamentos não sobrevivem a essas mudanças tem diversos relatos desses rompimentos no momento de resposta logo após o evento em situações extremas a cidade é tomada por florasteiros as mulheres acabam ficando mais de condenadas a situação de violência e assédio sexual uma forma de resistência que a gente identificou é o jornal a Sirene é um jornal que foi três meses após o evento ele foi publicizado dentro das múltiplas formas de resistência os ativistas criaram um jornal para veicular as informações consideradas relevantes por eles em contraponto as matérias da mídia tradicional e a gente sabe também que nessas situações a mídia ela está presente num primeiro momento e depois aquele evento sai de cena e as pessoas continuam como até hoje elas ainda lutam pelo reconhecimento dos seus direitos apesar apesar do grande abalo da opinião pública de divulgação midiática os ativistas lutam até hoje para conquistar seus direitos então o sirene é uma mídia alternativa e militante buscando denunciar esse transtorno essa vivência discutindo soluções para os problemas causados pelo movimento na arte é uma produção de memória que se faz imperativa para os grupos locais sempre deslocados das discussões mais globais com a perversa invisibilização de suas necessidades e sofrimentos generalizados em discursos universalizados o atingido é um conceito de escudo a análise dos perfis dos atingidos muitas vezes não reconhece o direito de indemnização por danos morais e materiais especialmente no caso das mulheres e os siremistas visam romper com essa situação da visibilidade a essas então são algumas narrativas das mulheres que trabalhavam que pescavam e que atualmente estão tomando remédio para a depressão aqui também uma fala do sirene quantos mais terão que ser mártires para poder provar que esse sistema é errado a vida não é só dinheiro quantos mais vão chorar a morte dos seus filhos filhas familiares isso foi o sirene quando houve o rompimento da taragem de Brumadinho então Brumadinho ocorreu esse ano no dia 25 de janeiro quando a gente teve quase 300 mortes e aqui vou trazer essa segunda experiência de resistência que são as arpinheiras bordando a resistência é uma experiência que veio do Chile e que costura um relato de violação dos direitos evidencia o abuso institucional contra as populações atingidas e que as mulheres são as principais vítimas então hoje a gente já tem mais de 100 trabalhos realizados por essas artilheiras no Brasil inteiro tanto movimentos de barragens hidrelétricas como da mineração foi feito algumas exposições não tem sido feita as exposições em São Paulo ao Rio e para o Brasil em todo essa exposição na verdade foram selecionadas 20 peças em que foram organizadas por 6 eixos o mundo do trabalho a participação política em relação com as empresas água e energia quebra dos laços comunitários e familiares violência contra as mulheres e prostituição acesso a políticas públicas e direitos básicos o trabalho das artilheiras de 3 anos de lama 3 anos de luto mulheres agroenergia não são mercadoria se no Chile esse trabalho das artilheiras em relação a essa resistência e a visibilidade da ditadura significou procurar as memórias espalhadas como grãos de areia no deserto no Brasil é buscar no fundo dos rios suas vidas alagadas organizar-se lutar e resistir então reflexões finais a partir dessas experiências de crimes e danos ambientais contaminação de rios e solos destruição de comunidades aponta-se para a importância do conceito da interseccionalidade baseada em Bona Antigua Santos na epistemologia do sul onde ele aponta que não é justiça social sem justiça cognitiva o reconhecimento dos diferentes saberes a gente acrescenta não só sem justiça cognitiva mas sem justiça de gênero e sexual portanto por processos emancipatórios necessitamos de metodologias não extrativistas e epistemologias de fronteira desculpando que acabei falando obrigado le damos então a palavra a Robinson Torres Salinas do CRIAM Universidade de Concepción e coordenador desta reunião Muito bom dia a todos e todas eu quisiera en alguma medida envolver alguns conceitos primeiro e depois aplicá-lo porque conversamos ayer como podemos estruturar esta mesa e dijimos bueno hay que plantear o conceito de intersexualidade que é a base de esta reunião que o decidimos no ano passado mas também dijimos podemos falar em abstracto então como as companheiras o caso barilha o caso colombiano principalmente o caso brasileiro eu me vou focalizar no caso chileno que en realidad grafica esta radicalidade digamos de um modelo extrativista e heredador de las aguas que é um território bom eu queria partir bom eu vou fazer um resumo do conceito de intersexualidade porque não dá tempo sirve para poder rescatar simplesmente um livro de uma professora estadunidense que se chama Mario Ropero ojalá ojalá oí que é super importante ela é a atual presidenta da asociación americana de sociologia tive a suerte de ter clases con ela porque estuve na Arizona State University e quando eu tome su clase de métodos qualitativos e de temas de vulnerabilidade social de hecho ela justamente estava escrevendo o livro que acaba publicando no ano passado que se chama Introducción a la interseccionalidade tive a suerte de participar nas discusiones que ela estava llevando a cabo particularmente ela é latina de hecho também é indígena mexicana bueno de origen porque ela é nación de Estados Unidos e ela vivendo no borde digamos entre México e Estados Unidos hablaba de esta noción digamos de los migrantes ha trabajado muchos de los migrantes pero também en su livro plantea el concepto esencial que dice esta especie de trinidad sagrada ou trinidad mágica que surgiu na sociologia e na ciencia social nos anos 80 que habla de la raza classe e género podemos dizer acá nos países classe género e pueblo originario como se esta intersección de estos sistemas de opresión y de privilegio dice ella van digamos estructurando situaciones de desigualdad porque lo que atrapesa a todas estas nociones digamos la classe hay una cuestión de desigualdad cierto es el concepto clave que surgiu con Marx con la teoria crítica digamos que é un tema socioeconómico pero depois sabemos la sociologia particularmente que con Mourdiou no solamente un tema socioeconómico un tema también de hábitos de cultura la classe se define de diversos modos pero sabemos que también que en términos objetivos es una cuestión de poder digamos como diría Marx el poder detener los medios de producción o digamos controlar y acceder a los medios de producción no obstante en el tema de género sabemos también que los sistemas de privilegio han sido victóricos no voy a resumir no voy a resumir aquí el asunto porque es muy largo pero simplemente que el pacificado ha sido el código el metacódigo que ha operado digamos durante prácticamente toda la humanidad hasta ahora digamos con toda la reunión feminista que hemos tenido durante los últimos años y prácticamente en todo el mundo particularmente en el mundo occidental Estados Unidos Argentina Chile la haya pasado acá esta universidad estuvo con una toma feminista de hecho de la de estudiantes reclamando también los privilegios que han obtenido los hombres en cuanto a los pueblos originarios y también en cuanto a los pueblos afrodescendientes en Estados Unidos como en América Latina sabemos también que existía un racismo histórico o sea después de realizar la historia de la Estadístima y digamos todos los sistemas de privilegios que hoy día se mantienen incluso están institucionalizados con presidentes como Trump como Bolsonaro digamos que han radicalizado han hecho explícito algo que estaba implícito digamos hasta hace poco en el inconsciente colectivo como diría el director de acá del Departamento de Sociología en el imaginario social digamos de la sociedad esta idea de que porque tienes un color de piel más blanco más digamos más blanco prácticamente tiene digamos asociado ciertos privilegios y en cierta teoría así ha sido si uno realiza cualquier estadística de hecho los sistemas de privilegio digamos y de opresión a las mujeres las mujeres negras las mujeres indígenas las mujeres digamos están excluidas de hecho por ejemplo como mi estudiante siempre revisamos la estrategia simplemente de los ingresos la brecha de género en lo que en cuanto a los ingresos es total de hecho pero también la brecha en Estados Unidos y aquí en América Latina también la brecha del tema del color de la piel los privilegios digamos en las poblaciones blancas digamos han sido históricos entonces la profesora va a ver en este libro no lo voy a resumir tanto porque simplemente quiero plantear la noción básica de los sistemas de opresión pero ya también dice privilegio no solamente focalizarse en los oprimidos también focalizarse en lo que hoy día los medios están llamando el 1% los privilegiados que están justamente oprimiendo los que están justamente siendo beneficiados con estos sistemas de opresión entonces la mirada de la interseccionalidad no puede quedarse solamente en los oprimidos que en realidad es justamente por lo que luchamos digamos por lo que investigamos por lo que estamos quizá haciendo ciencia social crítica no obstante no hay que olvidar y ella recuerda mucho sobre todo al gran sociólogo norteamericano Charlie Ray Mears que no hay que olvidarse de la elite no hay que olvidarse de la elite que donde hay un sistema de opresión hay opresores y opresoras justamente lo que planteó la profesora Mariela con el tema de las mujeres el feminismo negro digamos que surge en los años 80 en Estados Unidos justamente como una crítica a esta idea de feminismo de clase alta y clara o sea ahí se junta justamente estas nociones de estas intersecciones de privilegio y de opresión entonces en síntesis quería hacer esta pequeña noción básica de la interseccionalidad por lo cual hemos llamado a esta reunión ¿por qué? porque en realidad tiene mucho valor tanto para la investigación como para la acción y yo quería plantear que el concepto de interseccionalidad en realidad no está dado es algo que hay que malentender la intención porque está ocurriendo y la tarea que tenemos que hacer es tratar de alguna medida con nuestras miradas críticas científicas pero también activistas de capturar cuáles son los procesos actuales de producción de esta desigualdad la desigualdad claro podemos decir está dada pero en ciencias sociales y particularmente en la ecología política no podemos dar la portada no podemos asumirla digamos como que está dada porque como que está ahí pero no la describimos yo creo que aquí falta mucha investigación falta mucho digamos estudio empírico digamos para estudiar estas desigualdades y justamente yo en ese espíritu que les quería plantear como les dije la parte chilena que está basado principalmente en mi actual investigación que partió prácticamente con mi investigación doctoral que en realidad tenía una cosa previa investigando los movimientos por el agua en Chile hay una hay una historia en Chile del tema de la desigualdad hídrica por decirlo así del acceso y control del agua del bien común o que no es bien no común como yo le llamó el colega ayer en realidad no es común aquí porque es bastante privatizado la historia de la opresión y quiero partir con el tema de la clase porque aquí en Chile si uno se remite y tal como expuso la marinanza ayer la colega o en el caso de los códigos en Chile la desigualdad digamos y la distribución desigual del agua según clase en Chile remite a la reforma agraria prácticamente si uno revisa la historia y los datos particularmente de cómo se hizo la reforma agraria en Chile en resumen se hicieron por ejemplo se repartieron se redistribuyeron 10 millones de hectáreas para darle una idea Chile tiene 72 millones de hectáreas en términos prácticos se redistribuyó aproximadamente un 12-13% del total del territorio lo cual no es menor piensen ustedes también en la esto fue entre el año 64 y el año 73 el golpe de estado de hecho frenó el proceso de expansión de la reforma agraria de esos 10 millones de hectáreas aproximadamente 700 mil eran con agua es decir con riego hectáreas con riego hoy día sabemos lo que estudiamos digamos los sistemas hidrosociales en los campos en los sistemas de riego que una hectárea sin riego particularmente en un país mediterráneo como Chile no vale nada de hecho no tiene mucho valor entonces lo que se hizo particularmente durante el gobierno de Salvador Allende porque un dato para la historia de las 10 millones de hectáreas casi 10 millones de hectáreas repartía el presidente Eduardo Frei Montalva que gobernó entre los años 64 y los años 70 en 6 años repartió 3.5 millones de hectáreas y en 3 años el presidente de Salvador Allende en 3 años repartió 6.5 bueno analistas dicen que eso sumado a la nacionalización del cobre que en la otra parte digamos es la razón del golpe de Estado aparte de todo el proceso histórico interno la CIA la revolución cubana el contexto internacional pero fue eso entonces ¿qué pasó con esas tierras y con esas aguas de hecho? ¿por qué? porque para poder repartir el agua o para poder repartir la tierra más bien dicho el presidente Frei Montalva tuvo que nacionalizar el agua creo que los que escucharon ayer los que estuvieron en la provincia de la provincia se tuvo que cambiar el código el código el cincuenta y tanto no me acuerdo el cincuenta y tanto el cincuenta y siete cincuenta y siete se tuvo que cambiar el año 69 la ley de reformas agrarias salió el año 67 pero se tuvo que generar digamos una nueva ley un nuevo código para poder nacionalizar el agua porque el Estado tenía que redistribuirla en conjunto con la tierra entonces en esta repartición aparte de crear una cantidad de instituciones del Estado particularmente la Dirección General de Agua se creó justamente para repartir estos nuevos derechos de agua públicos se genera toda una redistribución imagínense ustedes una redistribución o una reingeniería de los campos piensen ustedes solamente en el tema de la geomensura ¿cómo geomensurar esos campos? imagínense ustedes que hasta hoy en día incluso los sistemas digamos de GPS son imprecisos nunca son precisos precisos tienen un margen de error imagínense en esa época de decir ya ok de aquí para allá es tuyo de aquí para allá es mío y este riachuelo viene por aquí es mío y este es tuyo se generó todo un problema digamos de límites y particularmente en cuanto a la revisión de los caudales de agua se mantienen hasta hoy en día y voy a explicar ¿qué pasó? el presidente Frey y particularmente el presidente Allende cuando repartieron la tierra y particularmente el presidente Allende trataba de generar unas cooperativas para agrupar a estos campesinos que antiguamente imagínense ustedes antiguamente un fundo de mil dos mil tres mil hectáreas para poder digamos tener personas más agrupadas y poder repartirle la tierra empiezan a generarse estos agrupamientos y se empiezan a redistribuir los derechos de agua bueno en resumen una vez redistribuido viene el golpe de estado viene la contra la contra o la restauración del poder de clase por eso que voy a enfatizar el tema de la clase y viene digamos la contra reforma agraria de los diez millones de hectáreas en resumen se devolvieron a sus antiguos propietarios tres millones aproximadamente otros cinco millones se mantuvieron en los pequeños propietarios que hasta hoy en día algunos las mantienen pero que particularmente en esta zona del sur del país la han ido vendiendo por la situación de escasez de agua y particularmente por la presión de la industria forestal eso más o menos ha ido generando una situación digamos de deterioro prácticamente de las condiciones de vida y por lo mismo de venta de sus derechos de agua que muchos de ellos no los pudieron regularizar porque viene un golpe de estado y justamente después Pinochet lo instrumentalizó y por eso hoy en día por ejemplo tenemos muchos campesinos que antiguamente fueron parte digamos de esta corporación de reforma agraria pero que hoy en día apoyan a la derecha de hecho muchos campos de hecho la derecha tiene votación mayoritaria bueno entonces este proceso digamos de restauración del poder de clase y particularmente de terratenientes que se mantiene hoy en día y es justamente la sociedad nacional de agricultura como se ha comentado acá la que justamente está frenando cualquier intento de reforma digamos de transformación o de redistribución más evitativa y más igualitaria de los derechos de agua en las poblaciones más vulnerables en las poblaciones más pobres digamos que incluyen mujeres incluyen pueblos originarios a pesar de que algunos pueblos originarios en el norte tienen un estatus distinto con su agua pero aún así no hay una redistribución digamos hay una especie digamos de desigualdad en el acceso y el control de los recursos para qué hablar digamos de las mujeres actualmente en los campos de hecho y aquí voy a profundizar un poco de hecho de estos campesinos que recibieron agua digamos y que tienen sus derechos de agua ya sea regularizado o no regularizado no voy a explicar eso porque daba largo pero un tema de tener el derecho de propiedad escrito digamos son hombres no son mujeres entonces creo que se ha generado ahí se ha generado un problema por ejemplo en la herencia esto es trabajo etnográfico de campo muchos de estos derechos de agua que adquirieron estos campesinos muchos de ellos se murieron y tuvieron que como pasa en Chile generar digamos las acciones de agua y aquí se le generan a los de hombres en particular entonces y muchos de estos hombres de hecho se crean algunos pero ahí hay un tema de desigualdad en el caso de los pueblos originarios aquí no voy a entrar en el detalle pero hay una historia larga con el pueblo abuche particularmente en Chile para los extranjeros que están acá sepan que aquí hasta 1881 hasta hace 140 años Chile llegaba hasta aquí esto particularmente la tierra abuche de hecho y esta ciudad de hecho concepción fue creada con un fuerte militar durante la corona para los españoles digamos controlar el territorio y de hecho después de 100 o 100 años de pelea al final llegaron a un concepcio y los españoles les deconocieron la independencia del pueblo abuche de aquí del río hasta más o menos hasta lo que hoy día es la isla de Chihuahua y eso es lo que los abuche llamaban después entró el ejército digamos chileno después de pelear con Perú y Bolivia después de de hecho desposeer a los bolivianos del mar de hecho entró el ejército chileno armado hasta los dientes digamos por la iglesia hay que decirlo fueron la iglesia los que armaron esta guerra no fue la ley chilena la ley chilena fue instrumentalizada de hecho y entraron acá y el estado chileno declara tierra fiscal todo el territorio abuche piensen ustedes la mazaca se calcula que eran aproximadamente un millón de abuche los que vivían acá y le voy a dar un dato el año 1907 se hizo el primer censo abuche en la región de lo que hoy día se llama la región de la Araucanía y en la siguiente región que sigue aquí al vio vio se contabilizó aproximadamente 107 mil abuche más o menos graficarle la magnitud digamos de la masacre pero no solamente eso también se les desposeyó de sus tierras se les dieron las tierras de secano las que están en los cerros las que en términos agrícolas son las menos productivas las que en términos digamos estratégicos también son las menos rentables en fin bueno esa es una desigualdad originaria que se mantiene hoy en día con el tema de la lucha del pueblo abuche por las tierras y dentro del pueblo abuche pasa la misma el tema de la desigualdad de género el acceso a la tierra también a veces está controlado también por hombre en este caso estoy especulando no tengo datos es preciso pero tengo observaciones de terrenos y que se ve así el tema de los títulos de propiedad digamos de los títulos de mercados originarios si uno revisa los lintados digamos de los nombres se lo menciona solamente hombres entonces ahí yo creo hay un campo abierto digamos para poder digamos elaborar algún tipo de análisis histórico geográfico político-ecológico de lo que junto con la ecología política incluso la elección que le han estado llamando estos ensamblajes históricos geográficos hidrosociales estos ensamblajes digamos de hoy día le podríamos llamar ensamblajes interseccionales de la desigualdad entonces más o menos yo eso es lo que quería presentarles más o menos los pequeños pincelazos más o menos de la parte de la historia de Chile de lo que ha ido configurando digamos esta situación actual de desigualdad estructural en cuanto al acceso y control digamos de los bienes ambientales particularmente del territorio del agua eso es lo que muchas gracias bien gracias a los ponentes gracias por atenerse al tiempo y por eso tenemos un tiempo justamente debido a su sufrimiento ahora tenemos 20 minutos para poder compartir preguntas y que nos den respuesta voy a tomar 5 preguntas y después hacemos si no tenemos tiempo hacemos otra vuelta experiencias de los padres aquí tengo una 5 5 manos 1 2 3 ¿quién está más? alguien bueno comenzamos con 3 entonces si te presenta y ya hola buenos días yo soy Malva vengo de Santiago de la Universidad en Chile soy estudiante de geografía y primero les quería agradecer por sus presentaciones por visibilizar el género como fuente de desigualdades y y por también como centrar esta mesa en un tema tan importante que es la interseccionalidad en el sentido de que como vimos es esta matriz de opresiones pero como esta raza género clase se intersectan también se pueden interceptar las luchas como para romper esta matriz de opresión y bueno en ese sentido yo quería hacer una pregunta a tengo dos primero a Simón como mencionó al final que para procesos emancipatorios se necesitan metodologías no extractivistas y epistemologías de frontera quisiera si pudiese explicar un poquito más como serían esas metodologías y epistemologías y a Mariela le quería también pedir si podía explicar o hablar un poquito en cómo sería la reivindicación sobre la deuda ecológica y un poquito como para meterle de mi cosecha me gustaría como no sé lo tiro como para el análisis para la reflexión como para quizás como andar más en el análisis quizás en una siguiente oportunidad incluir en la espera de interseccionalidad al género raza y clases y general el especismo también creo que es una parte de opresión tremendamente importante sobre todo desde el ámbito feminista y ecologista y que lamentablemente nos está visibilizando en estos espacios sobre todo académicos institucionales eso muchas gracias buenos días a todos e a todas mi nombre es Vera Guarda yo vengo de Brasil da Carta Unesco Água Mulheres Desenvolvimento yo faço parte del programa hidrológico internacional para la Latina Caribe yo gostaria de hacer una pregunta a todos las disposiciones yo gostaria de hacer una pregunta a Mariela ¿Vale? ¿Vale? Sí sabe-se que dentro do género as mulheres além de ter opressão e por outro lado elas têm também as disputas entre elas como fazer para diminuir essa disputa entre as mulheres mulheres e obrigada Bueno, yo estaba investigando en Alto Bio Bio, el tema de los límites de pérdida del territorio central Pehueche, específico. Bueno, y como dice el profesor, aquí en el mundo hay no solo organismos que tienen específicamente, que tienen una certitud para determinar, que es la SIG, que es la que controla los sistemas de difusión geográfica a nivel mundial. Entonces, determinar la posición de la pérdida es súper difícil. Nosotros hemos echado mano entre la geografía a la cartografía social, para poder, y con ella también, encadenar con la historia larga, poder determinar cuánto se ha perdido, en cuánto está, pero también cuánto se ha perdido tanto en lengua y en tradiciones, los sitios de significancia. Y respecto a eso, me gustaría hacer una pregunta respecto a la metodología, de ir usando respecto a estos temas, y cómo ir instaurando la institucionalidad en esa metodología. ¿Por qué? Por ejemplo, es difícil, por el contexto que vive el pueblo Mapuche en específico, la cercanía respecto al textilismo internacional. Entonces, creo que hay una discusión que queda respecto a cómo uno va generando vínculos políticos con estos pueblos, ¿cierto? Que no sea un textilismo y otra información que lo hice. Entonces, el trabajo es súper lento. Por ejemplo, nosotros, para poder hacer cartografía social, estuvimos dos días. La mitad del día, la mitad del día de la mañana, fue conversación, y como al cinco de edad, más o menos, empezó a hacer cartografía, porque hay un elemento de ir trabajando y de ir hablando de saberse. Y en ese sentido, también nuestro único fuente, respecto al que habla, en la cartografía siempre son los peces, no los mismos. Pero la pregunta es, ¿cómo uno puede ir trabajando? En el sentido de, también, no uno ir, como decir, ven Instagram, que usted es demasiado machista, lo deja hablar a la gente. Porque también, ahí se entiende que hay un vínculo que está hablando sobre paz, ¿cierto? Y se está encontrando información que solamente tengo. Entonces, ¿cómo ir incorporando estas categorías, estas metodologías de trabajo, de trabajo de campo, para ir, también, ayudando un poco en delucidar esta intencionalidad de opresión? Bueno, mi nombre es Carlos Peralta. Yo vengo de Guadalajara, del Inteso. Y, primero, un comentario. Para mí, el tema de las luchas de las mujeres es muy complejo, porque tiene una perspectiva mucho más integral de su acción. El viernes, antes de venir acá, estaba en el sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán, en una red de mujeres agricultoras. Este, todas ellas, mujeres, este, de comunidades rurales, que se dedican a la agricultura. Y, bueno, el tema aquí es que nos recibieron desde una recuperación espiritual a la cuestión de la madre tierra. Nos dieron de desayunar alimentos saludables con agua antioxidante. Y, a la hora del trabajo, ellas trabajan también en recuperación de medicina herbolaria. Y, bueno, su visión sobre el cultivo es más de... Obviamente, la idea era trabajar más cuestiones orgánicas, no utilizar pesticidas, sino utilizar animales, precisamente. Es una visión mucho más integral de la acción comunitaria, de la acción de la defensa de la tierra, ahora, de la acción de la lucha jurídica, inclusive, por la tierra, porque tiene una visión no sólo de tener un papelito, sino de hacer comunidad, ¿no? Este, y no estoy hablando de mujeres indígenas, ¿no?, sino de mujeres campesinas. No sé, y aquí el tema es, este, si en los casos que presentan, tal vez no al de Robinson, pero se presentan también cuestiones de lucha integral, una perspectiva así en ese sentido, también aquí en América Latina, ¿no?, porque digo, en el sur, pues, más hacia el sur, porque allá parece que es algo que se está posicionando, ¿no? Buen día, mi nombre es Miguel Polino, yo soy pesquisador en la Universidad Federal de La Bahía, en el tema de conflictos rurales con respecto a la... Pero, lo que me traeis para hacer, tal vez, una pregunta o una afirmación, no es exactamente, es con respecto a la profesora, no me acuerdo, no creo que habló primero, a la profesora Liela, que abrió un debate con el asunto de las mujeres. Estuve, tuve... yo soy el mundo de la ingeniería, hoy digo que soy estudiante, no soy más ingeniero, y nunca vi en un seminario alguien que se sintiese, de alguna forma, arrepentido por haber sido machista. Y yo quería expresar, de alguna forma, una experiencia que yo tuve, porque sí, los ingenieros llegábamos en una obra y era un festival, realmente. Y tuve dos experiencias que me impactaron mucho, una fue en la Tanzania, en África, a muy poco tiempo de haber hecho la Revolución de los Azcades, que era una revolución con una tendencia marxista-levinista al modo de la caza, y no podíamos destocar combustible, o sea, olio de ese, para que la pedrera, porque funcionaba la pedrera. Entonces, yo tenía 50, 70, 150 mujeres trabajando, rompiendo piedras todo el día. Y eso me impactaba mucho, o sea, me molestaba, parecía que era una cosa muy primitiva, ¿no? Y yo le preguntaba a la mujer porque me gustaba hablar con la gente. Y estaba, o sea, ¿y dónde está su marido? Y ellas me decían, mi marido me está ayudando. O sea, mi marido estaba ayudando, por ejemplo, en mi casa, yo tenía un marido de ella que me lavaba la ropa, me hacía comida. O sea, realmente, estaba ayudando a la mujer a llevar sustentos para dentro de casa. Y tuve la oportunidad de trabajar en la reforma agraria, en un programa de la reforma agraria brasileña, y tuve la oportunidad de apoderarme de 350 pesquisas golfi, donde durante todo el tiempo de pesquisa, la lista de actividades de las mujeres, venimos siendo tres veces mayor que la de los hombres, y se decía que las mujeres estaban ayudando. O sea, totalmente el contrario de lo que yo había visto. Me llevó a investigar dentro de los conflictos del agua ese asunto. Y eso yo quería expresar y decir que existen también otras experiencias que las mujeres dicen que los hombres nos están ayudando en un lugar del mundo. Eso. Gracias. Por favor. Bueno, yo creo que hay una realidad y es que el machismo no es solamente de los hombres, ¿no? El machismo es también de las mujeres, ¿sí? Entonces, por eso justamente el tema de género es un tema a ser discutido y a ser estudiado también y a ser debatido, ¿sí? Porque me parece que así como no necesariamente porque usted es pobre tiene conciencia de clase, yo puedo ser un pobre arribista, ¿sí? Y también puede ser un rico que esté muy preocupado por democratizar ciertas cosas. Hay también algunas soluciones, ¿sí? Que puedan presentar. Entonces, me parece que realmente hay que… ¿Sí? Hay que… Eso es lo que amerita, digamos, que en este tipo de encuentros debatamos y compartamos todo este tipo de experiencias. Porque esto nos lleva a decir, bueno, que hay que trabajar. Esto no es así de que… Lo que decía la compañera brasilera, las mujeres entre ellas también se atacan, ¿sí? O sea, son las relaciones entre las mujeres, las mujeres con los hombres, las mujeres mayores y las mujeres menores. Ayer no sé por qué hablábamos con Robinson de ellos. Los hombres jóvenes que llevan a sus esposas jóvenes a vivir a la casa de sus padres. Y que las esposas jóvenes terminan siendo como la empleada de la mamá del hombre joven, ¿sí? Entonces, ese tipo de relaciones se pueden dar. Y justamente por eso es que hay que estar muy atento y… Y justamente debatiendo este tipo de cosas, ¿sí? Si no… Por ejemplo, inclusive cuando le doy clase a los… A los… De maestría de los ingenieros sanitarios, llegan las ingenieras que algunas de ellas son directoras de empresas y cosas de esas. Al principio dicen… Nosotros aquí no tenemos que discutir ese tema de género. Nosotros hemos llegado a tales… Nosotros no somos menos que los hombres y ya. O sea, ese arma un debate tremendo que incluso ha sido inspirador porque me ha llevado a tener que generar como ejercicios en los cuales la gente descubra que es que realmente género es una connotación personal, que de alguna manera hemos sido socializados como hombres o como mujeres y con esquemas muy específicos, ¿sí? Y que obviamente podemos poner en tensión y en discusión cuando nos hacemos adultos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese tipo de, digamos, de situaciones se presentan y cuando empezamos a trabajar y a mirar… Entonces, por ejemplo, una de ellas hizo el análisis de la empresa de servicios públicos de la ciudad. Y entonces ella fue descubriendo que las mujeres ingenieras generalmente no podían ser jefes de planta porque los obreros no les obedecían, ¿sí? O que las mujeres ingenieras que tenían cargos altos eran porque habían estudiado en el exterior, manejaban más de un idioma, mejor dicho, eran las súper, mientras que los hombres podían subir en los cargos por palancas políticas, ¿sí? Entonces, cuando fue mirando esto, porque realmente es como colocarse unos lentes para mirar cosas que están allí pero que uno no ve, ¿no? Realmente uno solo ve lo que sabe, ¿sí? Entonces, hay cosas que están ahí y que además hemos visto como natural, es natural, es así, esto se presenta, ¿sí? Entonces, empiezan realmente a cuestionarse, ¿no? Y a decir, ah, esto aquí hay algo, ¿sí? Yo no había caído en cuenta de esta situación, ¿sí? Y ahí hay, y sobre todo en la consulta de la ingeniería, donde las mujeres somos mínimas, ¿sí? Y entonces, en la reunión de profesores, donde aparentemente hay equidad, además, de pronto una mujer dice algo y nadie lo oye, pero un profesor dice lo mismo con un mozatón, tal, como dijo el profesor, tal, ¿sí? Así es, ¿sí? Y entonces, yo creo que, digamos, esta relación, por ejemplo, de las mujeres y la naturaleza que ha sido muy destacada por el ecofeminismo, nombrando como, así como el patriarcado, ¿sí? Ha oprimido la naturaleza de la misma forma en que ha habido la opresión de la mujer, ¿no? Y entonces dice, bueno, las mujeres tienen deudas ecológicas pendientes, se tienen deudas ecológicas pendientes con las mujeres que luego, obviamente, ese concepto después ha sido retomado por la economía ecológica para mirarlo en una dimensión más de las relaciones entre los países, ¿sí? Y todo lo que nosotros, digamos, exportamos y todo lo que, el saqueo también que se ha hecho de nuestros recursos y demás. O sea, cómo se le ha dado una dimensión política, inclusive, mucho más amplia. Y respecto a lo que decía el colega de Néjico, me parece que evidentemente, y por eso yo terminé hablando de las transacciones socioecológicas, realmente el tema es cómo construimos sociedades diferentes, ¿no? Y en muchos de estos colectivos se está trabajando de relacionarnos inclusive de una manera diferente con lo que comemos y con preguntarnos qué estamos comiendo, ¿sí? No simplemente es el tema de la posesión de la tierra por la tierra, ¿sí? Sino del tipo de trabajo que estamos haciendo, de las relaciones que creamos entre nosotros e incluso de las relaciones mismas que establecemos en los mercados, ¿no? Porque realmente uno ve el mercado como una cosa, pero cuando uno ve los mercados agroecológicos, hay un mundo de relaciones interpersonales que son absolutamente diferentes a los mercados convencionales y demás. Entonces, me parece que ahí hay una tarea grande que está de fondo siempre y es la construcción de otros mundos, ¿sí? De otras maneras de vivir, de otras maneras de ser y de otras maneras de estar. Bueno, primero una reflexión en el sentido de que las cuestiones de las relaciones de género y raa están a base del sistema capitalista, ¿no? El sistema del sur. Entonces, pensar, ¿no? No da a gente pensar en cualquier transformación si a gente no considera eso como esa base. Y ahí, respondiendo a lo que el colega preguntó en relación a las metodologías de los extrativistas y a la psicología de la frontera, esa perspectiva es una perspectiva epistemológica de hacer la pesquisa, ¿no? De, 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 de pensar o otro como objeto, ¿no? Acho que como sujeito, ¿no? Como co-producción en ese proceso. Entonces, yo no voy encajar una realidad en una teoría, ¿no? Porque, muchas veces, se hace eso, se va con su teoría y encaja con la realidad. Y a gente habla que esa postura ética epistemológica supone una escuta arriscada, ¿no? En el sentido de que esa escuta también nos transforma, ¿no? Es una escuta que puede romper también con nuestros presupuestos, ¿no? Y que a gente está en transformación. Y, entonces, una perspectiva de co-producción, ¿no? Yo no voy coletar datos, ¿no? En el sentido de que yo voy extrair esas informaciones. Entonces, esa perspectiva que sería una postura ética epistemológica. A gente también costuma hablar de una abundancia epistemológica, ¿no? Y, esa perspectiva de las epistemologías de frontera, en la mitología de saberes, ¿no? Entonces, pensar en esa perspectiva de una circulación de saberes, de reconocimientos de saberes, de zonas de cultura, ¿no? Porque tenemos nuestras culturas, pero también tenemos nuestras inculturas. Y es reconocer eso por otro también, ¿no? Que tiene su cultura y tiene una incultura. Y que es necesario que a gente faça trocas, ¿no? Que a gente circule, ¿no? Que cada uno fiquen en su posición. Entonces, esa es la perspectiva, ¿no? Y creo que fundamental, en esa perspectiva, a gente considerar esas relaciones sociales de género, clase y race. Entonces, esa es la perspectiva. Bueno, a mí me parece muy interesante que el concepto que plantea este tema, Malta. 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 Que Malta planteó un asunto que, claro, es el especismo. Y esto plantea una cuestión maya de lo humano. Y esto es un tema fundamental en la ecología política, de hecho. ¿Cómo? Porque todo la desigualdad que hemos hablado acá entre humanos. La desigualdad de clase entre humanos, la desigualdad de género entre humanos, y la desigualdad de raza o de... Todo es chumanos. Y no olvidamos que somos una especie entre miles, o quizá entre millones. Entonces, todo este asunto de la razón humana o lo humano, que es un tema, una categoría fundamental actualmente en las discusiones de ecología política. Sí, yo estaría de acuerdo, pero aquí hay problemas epistemológicos. Como lo acaba hablando de la colega. El tema de la representación. ¿Quién puede hablar con lo humano? ¿Lo humano? O ellos hablan por sí mismo. De hecho, yo lo digo muy bien. Es un tema que al final, de hecho, lo planteó Peter Singer en el año 70, de hecho. Y hoy día, sociólogos como... Los sociólogos, digamos, reclados en Estados Unidos, plantean la discusión también en la medida de cómo nosotros podemos asumir la voz de los hijos. En otras palabras, esto lo plantea Budila también, en uno de los últimos libros, de ética biocéntrica. Cómo articularnos con los otros seres humanos. Articular, incluso el que plantea un colega acá, lo discutíamos una vez, una especie de asamblea de todos los seres. ¿Cómo un árbol puede, digamos, reclamar sus derechos? Y la profesora que habló en el tema del río. El río, ¿cómo fue el río? El río fue declarado, digamos, con derechos. Pero fue declarado con derechos, después que humanos fueron a defenderlo. Entonces, hay un tema de la representatividad. Y sabemos que nuestro sistema democrático, el tema de la representatividad, está en crisis. Sobre un dato que en Chile el patrón electoral es del 25%, y en todos nuestros países estamos eligiendo gobernante, ya sea a nivel estatal o municipal, con más allá del 80% del patrón electoral. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podríamos representar los otros seres humanos? Hay un tema, y no digo que no sea posible, pero también, porque si no asumimos algo que en realidad tampoco hemos investigado, está como para hacer preguntas, yo creo. Entonces, creo que en realidad es fundamental incluir esta noción de los humanos, digamos, en el tema de la electricización mundial. Un excelente punto, de hecho. No se me iba a ocurrir, honestamente. Respecto a la noción de ensamblaje, es que es una noción de Rurro Latour. Rurro Latour lo planteó hace mucho tiempo, pero él es suígrado. Lo ha retomado y lo ha aplicado al tema del agua. Y el ensamblaje es simplemente todo el tema histórico geográfico. Las instituciones, la ideología, y él lo plantea de una manera bastante simple. Es decir, ¿cuál ha sido la ideología que ha conducido al Estado, o al Estado hidráulico, o toda la noción del Estado hidráulico, para, digamos, gobernar un territorio y gobernar particularmente el agua? El supuesto aquí, la hipótesis, es que hay una... El gobierno del agua y el gobierno del territorio, y el gobierno de la población. Aquí hay una... Incluso hay un coqueteo con Foucault en el aspecto de gobernar la población y gobernar, digamos, los sistemas de agua. Y como podrán ver, el que controla el agua no es irrelevante, es súper relevante, porque el control del agua controla el territorio, controla la alimentación, controla los sistemas tecnológicos, controla los aparatos educativos, etc. Entonces, el tema de la noción de asamblaje es un tema histórico. No hay... Es un concepto eurítico también, y siento también, como el concepto de interseccionalidad, para investigar. No es un concepto dado. No hay que asumirlo, digamos, como... No hay que esencializarlo, en otros palabras. Porque si no, caemos en estas nociones vagas y nos preocupamos poco del mundo explico. Y yo creo que eso es lo relevante hoy en día. Los procesos actuales son los que tenemos que, en alguna medida, representar con estos conceptos. Entonces, toda la noción de asamblaje permite la institución a los valores, como decía, la parte histórica, que es contextual. Es decir, es situado. Y aquí hay que retomar toda la ecología polémica latinoamericana. Particularmente, Arturo Poa, digamos. Asturo Yoba, digamos, así. Los conocimientos situados particularmente de los pueblos originales. Me están aquí apurando un poquito. Voy a apurarme. Respecto a los dispositivos metodológicos, lo mismo. Lo que dice la colega acá, esta noción de ecología amplia y declararnos parcialmente ignorantes, yo creo que es fundamental. Porque no podemos ir a los territorios, y particularmente en un pueblo original, y de acuerdo, me han pasado exactamente lo mismo con el pueblo abuche. Trabajar con ellos requiere, digamos, incluso nosotros mismos descolonizarnos de nuestros propios dispositivos metodológicos que llevamos a tener. No podemos porque caemos en un colonismo, para llegar a ser coloniales. Es huinca, como lo llamamos acá, extranjero. Es algo que tú llegas a imponer un concepto a una comunidad, siendo que la actitud etnográfica es todo lo contrario. La actitud etnográfica es justamente ir a conversar, aproximarse, dialogar, de hecho, y ver en el proceso actual cómo uno puede contribuir a su lucha. En realidad, uno llega con la noción, quizás que en el pasado se cayó en alguna especie de mesianismo, de decir, aquí traemos la metodología, aquí tenemos los objetivos, y este es el norte. Nosotros no podemos llegar así a los territorios. Hoy en día los territorios están auto-organizados, y particularmente los pueblos originarios desde el año 80, 90, ya vienen auto-organizándose, tienen sus propias naciones, sus propios conceptos. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de sumarnos a eso, y ver si nuestros dispositivos propios que tenemos le pueden contribuir. En alguna medida, yo he estado haciendo eso también, y en alguna medida ha ido ajustándose. No te digo que es la manaseada. Es un proceso que depende también de tu diálogo con ellos, del nivel de aproximación, del nivel de, digamos, de aceptación que le acabó. Y tú lo sabes, anduvimos en terreno juntos. De hecho, en una comunidad no es fácil. De hecho, particularmente en un pueblo original. Pero sí hay que reencargar, tampoco quiero decir que las metodologías no sirven. Sirven en la medida en que uno las sepa, digamos, poner a disposición de ciertos procesos. Y eso tampoco está dado. También es un proceso de producción, digamos, en pilio. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque si no nos vamos a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor,ả pau. Un aplauso parair a alguien siquiera. Un aplauso, por favor, Although. Eres por favor.